Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentran visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos 10 consejos antes de seguir de vacaciones. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así te sigo preguntando quién es Alejandro Pérez. Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente ICAT, soy experiencia RS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial, soy carácter inmobiliario y samurái inmobiliario por Andejes Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el DM de Barcelona, soy mentor coach y certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy workshanger de Paypal, powershanger de Byte, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña y España para los 16 de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que se incorporáis en nuestra lista diariamente, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarias entre otras empresas. Una vez he hecho la presentación de obligado rigor para que me conoce, pasamos a 10 consejos antes de salir de vacaciones. Llega el momento de salir por la puerta de casa para disfrutar de esos medicinos días de descanso, y de pronto aparecen las dudas. Hay que desenchofar los electrodomésticos, y si se queda el calentador encendido, hay que cerrar la llave de agua, prevenir posibles accidentes mientras la casa vacía es más fácil con estos sencillos consejos. Primero, antes de salir de casa, hay que asegurarse de que el calentador está apagado, de forma que no puedan producirse cortocircuitos. Segundo, siempre, siempre se debe cerrar la llave de paso del gas. Es muy importante para evitar fugas y accidentes. Tercero, no hay que olvidar vaciar la nevera, sobre todo en ausencias largas, para impedir malos olores. Además, dejar la nevera a la mayor temperatura ayudará a ahorrar energía. Cuarto, es imprescindible apagar todos los aparatos eléctricos. De esta forma, no solo se desarrochará menos energía, también se evitará posibles incendios o cortocircuitos. Quinto, hay que comprobar que todos los grifos de la casa están bien cerrados y que no hay fugas de agua, para que no haya inundaciones goteras y humedades. Para mayor seguridad, se debe cerrar la llave de paso del agua. Sexto, los cuadros eléctricos modernos están equipados con protecciones que garantizan la seguridad de las instalaciones y el cuidado de los aparatos conectados. Aún así, se aconseja desconectar los electrodomésticos con componentes electrónicos, como ordenadores, impresoras o televisores, sobre todo si la instalación es anterior al año 2005 y no tiene protectores de sobretensión. Séptimo, nunca se debe desconectar el cuadro eléctrico si se tiene una alarma en casa, tampoco si se va a dejar comida en el congelador o si se ha instalado un temporizador para, entre otras cosas, simular presencia en el interior de la casa. Octavo, es recomendable instalar interruptores diferenciales rearmables que, en caso de que salten los plomos, reconectan el circuito eléctrico, sobre todo si hay algún aparato eléctrico en funcionamiento. Noveno, el limitador de sobretensión también mejora la seguridad, aunque su principal función consiste en que el consumo no supere la potencia contratada. En caso de una demanda importante de energía o de una sobretensión en la línea eléctrica, corta el suministro de luz, evitando gastos y protegiendo los equipos conectados a la red. Décimo, lo mejor para estar tranquilos antes de salir de vacaciones es realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de los suministros y de los aparatos conectados. Espero que os haya gustado. Ha sido presentado por Vendopoli Inmobiliarias. Estamos a vuestra disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, ininterrumpidamente. 60 horas a su disposición en el teléfono 607-338-337 y en nuestra página web vendopor.com Muchísimas gracias y hasta pronto.